Buenas tardes, somos del Colegio Doctor René Favaloro de la Ciudad de Río Grande. Mi nombre es Yulisa Zurita, ella es Emilia Guzmán, Joan Atalmorilla, Héctor Dávila y Rocío Ledesma. Antes de expresar en esta audiencia nuestro punto de vista y nuestras opiniones, nos invitamos a compartir una experiencia sensorial en la cual le pedimos a todos los presentes que se pongan de espalda. O sea, los que pueden escuchar y ver que se pongan de espalda o si no que se tapen los oídos. Y los que... los sordos que se queden así nomás de frente. Yo espero que alguien me explique algo, por ejemplo... Por la cura, ¿no es esta? ¿Por qué? Yulisa, decime que estás bien y me voy. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya volvemos. Ciega a citas. 258 días para conseguir un novio normal. Esta última palabra es tachada con entusiasmo. Carancho. Cine Nacional. Bueno, le pedimos que por favor vuelvan a sus lugares. Bueno, con este video lo que quisimos hacer es que sientan lo que sienten las personas que son excluidas, el acceso de los medios. O sea, de la gente que tiene disminución visual o disminución auditiva. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar un PowerPoint en el cual se explicarán los motivos de nuestro reclamo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Damián. Mi compañero Héctor. Garantizar el acceso. Cuando en el año 2009 se sancionó la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, se aprobó el artículo 66, que incluye el nuevo marco reglamentario concieniente en la accesibilidad audiovisual. Se cumplen los servicios de accesibilidad. Subtitulados. Los canales deberán tener 6 horas de programación emitida con prioridad noticia. La audiodescripción. Para la discapacidad visual. Los canales deberán tener 3 horas de programación. Eso es lo que quiere decir que tienen prioridad de películas, series educativas y ficción. Unitarios y tiros. Perdón por los nervios. La audiodescripción intelectual. Mismo sistema, pero para formatos de no ficción. Los canales deberán tener 1 hora de programación de prioridad informativa de servicios públicos e institucionales. El doblaje de lenguas de señas. Los canales deberán tener 2 horas de programación con prioridad de los ciclos educativos, los informativos, los seres públicos y los institucionales. Bueno, acá les voy a leer unas conclusiones. A la hora de producir formatos audiovisuales, se piensan en un público uniforme, sin completar la diversidad y pluralidad. Se requiere formación de quienes trabajan en los medios. Se deberían fomentar el desarrollo de las productoras que puedan cubrirse de estas necesidades. Nuestro reclamo puntual se lo va a expresar mi compañera, Rocío León. Bueno, primero quiero hacer una aclaración sobre un término que estuve escuchando bastante seguido en esta tarde. El término de discapacidad no hace referencia a las limitaciones físicas que tenemos. Ni tampoco, cuando se habla de discapacidad, a veces, los que no están en esto, porque la persona que no tiene una discapacidad, no sabe lo que se siente en realidad. Entonces, se toma al discapacitado como limitaciones físicas. Y en realidad, en la Convención de los Derechos y también en la Ley 26.206, establece que la discapacidad no son arributos físicos de las personas, sino que son las barreras físicas con las que se encuentran los individuos al interactuar con estas, al interactuar con el medio, digamos, con la sociedad. Y entonces, por eso, y que no permiten una completa inclusión en la sociedad. Entonces, por un lado, queremos pedir también el fomento de los deportes, o de deportes adaptados, también en los medios. Así, por ejemplo, como el fútbol para ciegos, o tenis, o básquet en silla de ruedas. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también queremos, bueno, les hago una pregunta. Entonces, ¿cómo esperan que nosotros participemos si no nos ayudan antes a romper con estas barreras físicas que no nos permiten el completo acceso a la información? Muchas gracias. En sí, tesis, falta camino por recorrer y mucho por hacer. Muchas gracias. Gracias.